Bueno, vamos a tratar de desarmar una bomba hardcore a pura memoria, sin manuales. Yo creo que la podemos hacer siempre y cuando no me salga el juego Whison First, el laberinto y el código morse, ya que eso no me lo se de memoria. Vamos a ver. No hay puertos paralelos, tenemos una en 6 y tenemos dos baterías, perfecto. Vamos a tener que cortar muchas cosas entonces. Este, 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 sí, y este. 6 cables, un amarillo, dos blancos, hay que cortar el cuarto. Esto es un nodo hacia arriba. Write, 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 no, write, no, learn, learn, perfecto. No tenemos K, ni FRK, así que dejamos apretado, rojo, uno, justo, encima dice, no tenemos K, sí, sí tenemos K. Verde, verde, amarillo. Amarillo, rojo. Amarillo, rojo, amarillo. Amarillo, rojo, amarillo, verde. Verde, 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 perfecto, esto a izquierda. Eh, secuencias, o numeros, numeros. Uno. Dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, uno, dos, tres, cuatro. Ay, no lo sé, no recuerdo. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Eh, un, dos, tres, cuatro, tres. Un, dos, tres, cuatro, tres. Un, dos, tres, cuatro, tres. Uno. Excelente. Esto es abajo. Secuencias. Negro, corto. Corto y corto. Tenemos 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0, 2, 0, 3, 2. 0, 4, 2. 1, 4, 2. 1, 4, 3. 1, 4, 4. Corto. Oh. Siguiente. What? No. No. El nodo estaba malo. Ah. No, me equivoqué. Vamos a tener uno. Eh. Oh, qué horrible. Oh, está horrible, está horrible. Batería es mucha. Lo que te resultar. Pues. Tenemos que re-frk, frk, frk. No tenemos que re-frk. Algo que todo. No verían. Hicen un 5, 5, 5, 5. Tenemos el 5. Como si el sentador se está empezando a cargar. Cold. Cold, cold, cold. Cold, cold, cold. Perfecto. Eh. ¿Qué tenemos acá? Esto. Esto. Aaaaaa. No. Jajajaja. Jajaja. Ay. Qué mal. Vamos. Vamos. Eh. Vamos por acá. Tres cables. Sotamadre. Jajajaja. Era un beso. Vamos. Prueba y error. Prueba y error. Prueba y error. Los dos. ¿Qué? Está horrible. No me lo sé. Esa bomba está horrible. Denme algo bonito. Algo bonito. Horrible de nuevo, uff, está horrible, en las tres cosas que yo no quería Eso no me lo sé, no me lo sé, no me lo sé, no me lo sé, está todo horrible Izquierda, debemos ver cuántas baterías tengo, mucha, click, palabra Never, ¿puede ser never? Si Oh, no, no puede ser never, puta Ehm, Everly Si Un nodo, abre linto, cosas feas, se morf, se morf, dice, acabo el se morf dice No está el número 0, ahí está No hay vocales O sea que amarillo Azul, amarillo y amarillo Que fácil Ehm, 6 Tenemos 1, 1, 0 1, 1, 1 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 2, listo, listo, esto es 3, 5, 6, creo que esta es derecha, no será abajo, no esta es derecha, si esta es derecha, no tengo el botón listo, si lo tengo listo, ahora tengo que cortar un cable, esta horrible, en el 3, oh, no, me quedo que, era arriba entonces, vamos de nuevo, try hard, ya esta esta bonito, es el peor que tengo 4 cables y no se cual es la solución, planta, 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 si, perfecto, lo que tenemos acá, 6, 8, perfecto, me entro en el botón amarillo y dice hold, no tengo FRK, ahora break down, son 4, corto, corto, esa no se corta, esa no se, vamos a ver, que más tenemos, tengo un número par, 2 baterías, por lo tanto, corto este, ah, estamos listo, se me dice, con vocal o sin vocal, con vocal, que tenemos, verde, amarillo entonces, amarillo rojo, azul, verde, excelente, ah, secuencias, ya tengo yo, ay, 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 tu, que twitteras, Cuatro 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 ¡No! Ayayay Mmm Rocks Right, 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 no Plant Uff, me tengo que cortar veces plant Qué suerte Tengo 2 simondices, juego a las palabras y cables Uno amarillo No hay rojos Si no hay rojos tengo que cortar el último Excelente Te muere, listo Tengo un laberinto cortito, qué bueno Un teclado Perfecto Si monticemos, los simondices Tengo vocal Azul azul, azul, rojo, azul, rojo, amarillo, perfecto, amarillo, verde, uy, que se hable del amarillo, verde, verde, amarillo, verde, amarillo, verde, verde, amarillo, verde, rojo, perfecto, Me traerlas y secuencias, 0 1 0, 0 1 1, 0 1 2, 0 2 2, 1 2 2, ya 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2, 2 2, 3 2, 3, 3, Tres, dos, cuatro, tres, dos, perfecto. Oh, fuck. Meh. Meh, no veo nada. Hay que subir el frío de la pantalla. Cuatro. Cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Oh, fuck. Cuatro, cuatro. Eh... Eh... Cuatro, cuatro. Eh... Creo que aquí tengo que ver el cuatro. Ah, bien. Cuatro, cuatro, cuatro. Nooo... Tengo cuatro... No sé que tengo que apretar acá. Primera posición. Quizá. Cuatro, cuatro, cuatro. Tengo que apretar la primera posición. Tengo que apretar el número cuatro, sí o sí. Tengo que apretar el número cuatro, sí o sí. Tengo un laberinto. Tres palabras. Oh, fuck. Una. Izquierda. Arriba. Izquierda. Izquierda. Izquierda arriba. Ah, izquierda. Arriba. Nooo. 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 Ah... Jeje. Tengo que prenderme los laberintos. Migrate. De... Y... X... W. Tengo que ver una... Water... Water quizá. Tengo que ver la cosa. Water. Perfecto. Tenemos seis... Tanto, tanto. Y tenemos pregunta nueva. Sí. Mucho amarillo. Uno blanco. Cortar el cuarto. Mmm... Bueno. Un poquito. Que verán bonitos. Ah. Hay que cortarlo esto, obviamente. Eh... Aquí tenemos... My vocal. Levanto esto rojo. Rojo, verde. Rojo, verde, rojo. Rojo, verde, rojo, amarillo. Perfecto. Hay que... Sí. Dos... Ehhh... Dos... Cuatro... No. No es dos cuatro. Maldición. Jeje. No. 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 Esto está... Casi va a intercetar por eso. Eh... Voy a poner la palabra. Every... No. No. No es... Sleep... Tengo la palabra Sleep... No sé. no sé no sé still 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 oh plant 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 excelente tengo botana azul con press preguntar aquí tengo botana tizi o si Aquí tenemos esto, esto, esto y esto Guau'm mucha botana de amarillo Debo botar el cuarto porque hay uno rojo Mmmmmmm, ya está por tal el lo reto rojo Si tengo bucal. Así que azul Me siento rojo, azul Azul, rojo Azul, rojo, verde Perfecto, ¿qué es? Tic, 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 pero no tenía FR acá, ¿cierto? No, está blanco, puta madre, voy a tener que esperar todo Fuck ¿Tiene acá? Sí Ya, tengo baterías, número 3, tengo puerto paralelo Por lo tanto, este no, este no, este sí Oh fuck, ¿hay otro más? ¿Tengo una greenpad? Bueno, vamos a tener que portar este, lógicamente Secuencias Ya, 1, 0, 1 1, 1, 1 1, 2, 1 1, 2, 2 2, 2, 2 Oh fuck 2, 3, 2 Oh fuck, 2, 4, 2 2, 5, 2 Andres Bien Pucha, que embrojo, es que no me sé Hmm, a ver, ¿qué tenemos acá? B larga Esa era una R, Brick Brick podría ser, creo que es 15 Uff, no lo creo 22 42 Nope Ya me rindo, suficiente por hoy Goodbye